Hola gente Hola gente Hola gente Youtube Estamos en un nuevo video Con Kevin, Bonoé José Luis y Kevin De Minecraft Y quieres ser este Youtuber Somos 3 Youtubers Hola Mark Kevin Si, yo soy Josie Mark Pero Yo la oficina Que tambien es un Youtuber Si Y el mio tambien xd Si Y el mio tambien xd Ya empezamos Que me pegas 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 Err Que me pegas Que me pegas Gracias por ver el video. Y bueno, José Lías, ¿qué te cuentas por tu canal de YouTube? Y bueno, vamos a... Chicos, vamos a explorar el servidor, ¿no? Enseñarle a vuestros suscriptores. Y yo en mi casa, ¿ok? Ok. José Lías. ¿Qué te cuentas por tu canal de YouTube? ¿Qué te cuentas por tu canal de YouTube? Bueno... Pues chicos, esta es la casa de Kevin. ¿Qué? 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 Kevin. ¿Estás grabando, no? ¿Me llama alguien? ¿Me llama José Lías? ¿Qué? ¿Qué? No me aparece el grupo que tenemos con... ¿O el... A ver... ¿Qué? Sí. Tengo una armadura inicial. Que nos la del vale empezar a usar este... Este es un olidor. ¿Qué? Una armadura Kraken. Otra armadura inicial. Mi baño. Mi ducha. Hola, ¿sigues grabando? Sí. Le digo a José Lías. No hay... Sí, sí, sí. ¿No? No, no, no. ¿Eso pasa en el canal como vivo y solo? Ahora os voy a enseñar mi habitación, mi cama, mi tele, mi librería, mi esquí, tengo el verano, más en el verano, y día de hoy. Hace el episodio, lo grabo, hace una terapia con una mesa, y por aquí detrás, yo he tenido una mensaje, una... como una tienda. Por aquí me falta, es como de hablarlo, esto. Hola, José Lías, te estoy persiguiendo. Digo, Kevin. ¿Qué hacemos en este episodio? Aquí tengo una puerta, ¿viste? A ver si funciona ahora. A ver, ponme, haz así, haz de la... y ponme a mí debajo, a ver si hace algo. Bueno, vosotros seguidme en mi canal de YouTube, se llama Josimar, pero... como siempre... ¿Qué? Uno? Otra vez me saco de aquí, creo. Voy a unir a... ¿Cómo se llama este? ¿Qué? Salí de los llamados y vuelvo a entrar así ¿Esto qué es? ¿Eh? ¡Hola! ¡XD! ¿Esto qué es? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué me? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? No sé... ¡Ah! ¡Hacemos PUDP! Bueno, ok... ¿Qué? Yo dore mi pierna, ¿eh? No sé... ¿También me coche? Ah, por favor... No te voy a coger nada del... Yo lo... Lo que tienes en el inventario... Ok... ¡Eno, cuígame que estoy ganando un vídeo! ¡No, no, cuígame que voy a tener al corre! Ya lo verás en el vídeo, si eres fiel... ¡Survival! Vale... Y... Vale, ok... ¡Espera! 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 ¡No tiene china! ¡No es! ¿Qué más es la gente? ¡Este es el... ¡Dos! ¡Vale! ¡Cuando diga... ¡Tres! ¡Espera! ¡Uno! ¡Espera! ¡Los! ¡Tres! Joder, no la dio No la asustó Mierda, ah Ay, no, gracias No, gracias No, gracias Ah, hoy no Eh, muy mal Vale, voy Eh, manzanas no vale Tengo manzanas en el inventario Y un arco No, no por mucho tiempo ¡Legate! ¡Sale, gente, wepe! ¿Quién juega contra mí en la siguiente ronda? ¿O se lia? ¿O contra yo? ¿Tú porque te quedas en esta esquina? Yo me voy a hacer Oh Juan ¡Márquez! 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 ¿Quién es otro? ¿Ostras? ¿Qué? ¿Pero qué? ha ha ¿Escuchas? ¿Qué? ¿Hola? ¡Eh, eh, eh! ¡No estaba previsto! ¡Eh, eh! ¡Ah, ah! ¡Para, para! ¡Eh, eh! ¡Muérete! ¡Oh, my God! ¡Se gané! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 a mí me está lejísimos yo soy muy propiedad muerta cierra por favor está teniendo pero cierra que me intuye contra este de aquí ok a ver 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 como te puede matar uno como te puede matar uno por que explota está en tu casa dila que me he salvado me he puesto un tren de ti para no me pegue para a a no no por favor no me pegue hijo de la gran puta no me pegue por favor no me pegue por favor le estoy jugando así no 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 oye oye no oye 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 ¿Quién auto aquí? ¿Qué jugamos? Me dio el corazón ¿Quién trae yo? ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? ¡Hola! Y la que se ha unido es un amigo mío ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Compártale pantalla a Kevin! ¡A redes de Asquad! ¡Compártale! ¡Compártale! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Ah, no te transporte a mí! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Vártale pantalla, ¿no? ¡Va! 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 ¡Kevin! ¡Ya lo has compartido pantalla! ¡Kevin! ¡¿Qué?! ¡Ya lo has compartido pantalla! ¡No! ¡No puede ser! ¡Va! Vale, paramos un momento, compártelo a pantalla. No. A ver, espera, aún no luchar, no luchar todavía. Compártelo a pantalla. ¿Qué? Espera. A pantalla si le doy el... A ver, espera. Espera. Que estoy viendo desde mi pantalla. Espera. Ah. Ostras, está bugueada. Desbugueada. Se me bullo. Se me bullo, espere. Espera. What? What?